Ser misionero es ser un elegido, ser elegido por dios por cristo para estar en este lugar para tener una manera de vida diferente y para llevar su palabra a todas las personas que lo necesitan ser misionero es una forma de vida y esto me gustaría que cada uno lo pueda practicar en casa y en su vida cotidiana una gran responsabilidad porque por ahí no nos damos cuenta pero en algunos algunas veces somos la primera o tal vez la única experiencia de dios que puede llegar a tener una persona entonces por ahí es también tomar conciencia de hacerlo con la seriedad que así lo requiere y un gran regalo porque muchas veces uno uno piensa que es misionero que que sabe mucho y por ahí va y casi siempre termina siendo misionado si voy a la misión me gustaría mucho poder ayudar a la mayor cantidad de niños posibles ya sea no sólo en lo económico no no es ayudar como cuando salí de mcdonald y le da a los chicos hay cinco pesos que te sobraron sino ayudarlo de una manera emocional y sentimental y hasta de la religión darle un abrazo mirar a los ojos reír de sus chistes jugar a un ratito algún juego con ellos son momentos que capaz que a vos te duran cinco minutos y ya estás normal pero para ellos le pueden cambiar la vida o le pueden cambiar una semana que se pueden seguir acordando de tus hechos de tus actos y van a seguir felices y van a seguir recordándote como un ejemplo a seguir para mí ser misionero se lo podría decir prácticamente con la entrega con la entrega del corazón del cuerpo y el alma para la ayuda de los más necesitados y esto es básicamente lo que lo que nos representa a nosotros para mí ser misionero es estar al servicio del otro y llevar todo lo que sabemos y hemos aprendido de dios y de cristo a todo lo que no lo conocen y quizás a los que sí lo conocen también aumentar su fe este también para mí es ser misionero es estar al servicio del otro en en cualquier ámbito en cualquier momento de la vida en cualquier circunstancia cotidiana que nos toque vivir un cuadro de 14-2 años al final no lo ha pasado Bueno, básicamente lo que veo yo, que ser misionero va mucho más allá de lo que podamos sentir o hacer, es seguir a Dios por el camino que Él nos guía. Eso es lo que nos convertimos nosotros una vez que terminamos el proceso de confirmación, nos convertimos en misioneros de la Iglesia. Bueno, para cerrar, estaría muy bueno que invitemos a todos los que conozcamos a participar de los grupos, porque por ahí antes no me animaba yo a ingresar a algún grupo, y ahora que estoy, me parece que es lo mejor que hice en el año, creo. Así que, bueno, eso, que podamos llegar al otro e invitarlo a participar, que está súper bueno y que estamos muy contentos. Así que, bueno, en fin, gracias por abrirnos las puertas. Y, bueno, creo que todos los nuevos estamos muy agradecidos con ustedes y por los vínculos que creamos acá. Todos son un grupo muy unido y todos están predispuestos a integrarse, tienen muchas pilas para trabajar. Y yo me esperaba, me esperaba como cualquier otro grupo que muchas veces se podía pelear y no se hablaban durante mucho tiempo, así. Pero, en cambio, en este grupo es como que, a pesar de todas las discusiones, peleas, diferentes ideas y todo eso, a pesar de todo eso, siempre son unidos y están dispuestos a trabajar juntos para las misiones y todos los proyectos que tienen en el año. Así como ayudamos en las misiones, también tenemos que estar dispuestos a ayudar en nuestra casa, porque no nos olvidemos que nunca dejamos de ser misioneros, sino que, bueno, en este momento nos vamos a otro lado. De todas las cosas que yo les pueda llegar a decir, los invito a que vivan, a que vivan con mucha intensidad cada uno de los momentos. Cuando vayan a visitar a alguien, no piensen en qué va a pensar esa gente o qué va a decir. Ellos siempre lo van a recibir con sus manos y sus corazones abiertos. La verdad que les va a sorprender cómo Dios obra en cada uno de ellos y cómo puede ir obrando también en ustedes. Lo que más me gustaría es que cada uno de ustedes pueda seguir, pueda seguir este camino y que dentro de 10 o 15 años, cuando yo no esté acá o la futura generación tampoco esté acá, ustedes no estén acá, el grupo siga y siga este amor tan lindo que sentimos por los jóvenes y por Dios y que la palabra de Dios nunca se pierda. Queridos chicos, antes de terminar este hermoso día, yo también quisiera hablar con todos y con cada uno de ustedes y contarles que me siento feliz y muy agradecido por este hermoso año que tuvimos juntos. Cada sábado jugando, rezando, compartiendo mates en el patio y ver cómo ha crecido cada uno de ustedes. Hace un mes, los veo cómo se esfuerzan trabajando y preparando todo para que salga bien esta misión navideña, dando todo de cada uno de ustedes. Hoy les toca recurrir a un nuevo pueblo, con nuevas personas, nuevos desafíos por delante y sepan que si se equivocan o si tropiezan, yo siempre, pero siempre voy a estar con ustedes. Mi presencia será mostrada en cada uno de sus actos, en el amor que se tengan, en el oratorio, en la noche joven, en el pesebre, en las visitas a las familias del pueblo. El regalo más hermoso que tienen al alcance de sus manos es su sonrisa, sus manos que se ponen al servicio de los demás, para acariciar, para hacer sonreír, para estar al lado de los pobres. Recordemos que en cada persona y que cada familia que visitamos, dejan una huella, dejan la huella de Dios, del Dios que los habita, del Dios que los acompaña. Ustedes son la presencia de Dios. Estoy feliz porque eligieron este camino, para estar conmigo y seguir ayudando a los demás. Ustedes son mis manos, ustedes son mi mirada, ustedes son mis palabras. Donde yo no llego, ustedes llegan. Sé que se sienten cansados, pero miren a su alrededor todos los frutos que dieron para que este pueblo viva una Navidad mejor, una Navidad más auténtica, una Navidad más cerca a mí. Muchas gracias nuevamente por elegir este camino que los va a llevar a la felicidad verdadera. Cuenten con mi bendición. Queridos misioneros, les deseo la vida absoluta y la vida plena. Con cariño, su amigo Jesús. ¡Junto a la una, a la dos y a la tres!